A todos los televidentes de TV Noticias de Boyacá y Casanare, un gran abrazo de feliz año, feliz navidad, de parte del doctor Alfonso Negres Mosquera, defensor nacional del pueblo, que todos los sueños e ilusiones que tengan en el seno de sus familias sean una realidad, que Dios los bendiga desde el cielo y que todas las oportunidades para el nuevo año se les abran a todos ustedes.